¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Más de lo que le dan esta, ¡Germas de la Campusita! ¡Nudно! ¡Suscríbete al canal! ¡Agenda Dolora! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿De dónde venís, Angélica? Fernando de la Mora. ¿Por qué? ¿Por qué? Angélica sí es la primera vez que viene. ¿Esta es la primera vez que venís? Bien caldito. Es que no me olvido de la gente que nos visita. Hoy estamos. Hoy está completito. Hoy está completito. ¿Qué tal tu casa? Adelante, adelante. ¿Qué es de tu vida, Angélica? ¿Hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Novio, marido, soltera? ¿En pareja? ¿En pareja? ¿Acompañada? ¿Aconcubinada? Así como casi todo. Todo en buen momento. Mati, ¿es la realidad? ¿Qué vamos a decir? En pareja, enamorada. La pasada me retó un país un poco por él. ¿Qué, pico? ¿Voy a no te casar, Isher? No queremos saber país. ¿Cómo se llama el país? Justicia. Ahora quiero saber quién le respondí. ¿Qué es de país? A tú, porque la pregunta, bueno, puede venir del sacerdote, en el país de Isher Sea. Le encontré en el super, le pedí la bendición. ¿Pero quién le respondiste? Ah, jajaja. ¿Pero qué? Sí, sí, para aquí, enseguida. En cualquier momento. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Claro. Ajá, ajá. Y un poco de cosita, ¿hace cuánto que estabas acompañada? Catorce años. ¿Catorce años? No hay por eso. Ya está todo. Ante las leyes civiles ya está. Ya está ella. Ya está la ley. Ya no, ya era así. La bendición de ella. Hay casamiento truque también. Vamos a hacer, espera que el canto se quema hace un día. Vamos a juntarnos toditos. Vamos a hacer tipo casamiento comunitario, ¿verdad? Comunitario. ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo se puede? ¿Conocada? ¿Qué está? Vení a casa. Ahí me voy a ir, ahí me voy a ir, espérame, ahí me voy a ir. Ahí está, la esperamos, la colocamos. Algo está tirando de ella. Algo suyo, ese ye me gusta. No, yo no vaya lleneando, Koppi. No, no, para que esté con la dos natos nuevos. Acá, mueva por la cama. Acá, ¿qué dijiste? Hay que cambiar la peluca ya, entonces ya próximamente, en la próxima ya vamos a tener. Pero está, estamos en el año. ¿Dónde se quedó el tamaño? No, ya te digo, ¿qué decían? No, yo lo metí a poner. No, estábamos diciendo, ¿qué te como pati dijiste? Claro, casamiento, truque. Que se veamos, un tipo tontis, en el botar. Uy, la casa de Liz Presley y de fuera. Así sí puede ser también. ¡Ay, tira! No querés. Un carquillo te puede casar. Te ofrecemos un carquillo. ¿Cómo se llama? No, mira. Agarramos y ya está. Yo quiero decir algo y de repente hay una persona que me van a aprobar y otra que no. Hay parejas que están de novios así 15 a 16 o 14 años. Se casan, después de un mes se paran. La pregunta es, ¿qué pasa, Capi? De aquella mujer que recibe el pedido de matrimonio y después obviamente dice que sí, Dal, sí. ¿Vos qué decías? Nada, que lo sepa bien. ¿Por qué no me pidieron? Pero por eso no me quiero casar. Yo no creo que cambie el chico. Por eso no se quiere casar, no. Voy a probar y después yo quiero comer el chico. Bueno, tu marido se llama Hugo Cabrera. Hugo Cabrera, tenés que pedirle casamiento, así vamos a probar con ustedes y cambian el chico. Porque se cae que va. Vamos por vida. Paz tenga miedo, que le diga que no. ¿Hace cuántos años? ¿Le dirías que sí, Angélica? Y no sé. Y no sé, ¿viste? Esa duda. No, que más, claro. Hay dudas, Adi. Sí, pero yo un popper y yo te entiendo. 12 años después. ¿Estás dudando? Hay que estar en el momento. ¿Viste? Ahí está. ¿A qué feo? ¿Viste? No, vamos a hablar del tema. Bueno, a tu cuenta, Oscarcito. Bueno, atención, Angélica. Esto arrancamos en 3, 2, 1. ¡Oh, Angélica! Ahí está, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal segundo? ¿Qué tal? Esto despacito. Despacito, tranquila. Ella como si fuese que, no sé, le va a pedir matrimonio. No voy a pedir matrimonio. ¿Qué es lo más o menos mal? No está nadie acá. No se dio nada para ti. No te preocupes. Es lunes, tico, como que el pantalón no te queda igual. ¿Qué te vas a acostar para aprender? Es lunes. Bueno, atención, Angélica. A ver. Después de hoy, yo creo que no pasa, amiga. Esta semana, hacete que las manos luego. Para tu foto después. Por favor. No, es que sea chismoso. Atención, Angélica, porque hoy te llevas. Ahí está, un millón de guaraníes. ¡Vale de 100 mil guaraníes! ¿Algún saludo que quieras enviar, Angélica? A mis hijos, a mi pareja. Y mi hija quiere... Mi hijo quiere que le envíe un saludo a Pati. ¿A cuál de todos tus hijos? A Axel Cabrera. A Axel. ¿Cómo no? A Axel. Mi amor, Axel, te mando un besote enorme para vos, para todos tus hermanitos también. Dos hijas quieren que vos le mandes saludos. ¿Cómo se llaman tus dos hijas? Dana y Gretel. Dana y Gretel, qué lindo nombre. Gretel y Gretel. Un beso para ustedes mismos. Presionen para que se casen sus papás. Esa es la abuela. Herete, tú, ahomendaz, aranje. Para que se casen nomás ya. Tenemos que seguir jugando, repartiendo muchos premios, por supuesto, así que bienvenida, Juliana. Hola. Hola, Juliana. Ese es Juliana. Ahí está. ¿Viste acá? Yo no me cante. Esta es la ronda, Pati. Este hace un círculo a la gente. Entonces terminamos acá y yo me voy para estos lados y te quedas ahí, amiga querida. Hola, Juliana. ¿Cómo es un gran tanto tiempo? Dios mío. Primera vez que estoy pisando en este salón. Dios mío. ¿En serio, picos? Pero muchísimos saludos traje. ¿De dónde vienen esos saludos? Papi hasta ruta 1. ¿Kilómetros? 19 y medio. 19 y medio. Y para vos, se viene de Kindu. Desde ahí lo viene mi saludo. Al suerte de que lejos. Está cansado el saludo. Para Pati también. ¿De dónde viene mi saludo? También de Kindu. Pero un beso grande a la gente hermosa de Kindu. Hola, Carlito del Tellado. Sí que convéselo a mi mamá. Pero no voy a poder porque ahora sí. Gracias, gracias. Pero le damos un beso de la distancia a tu mami. ¿Cómo se llama? Hermelinda. Eva Linda. Hermelinda. Hermelinda. A Oscarcito, mi hermana Mari. Gracias. Atiendan con los saludos, por favor. Por favor, Oscarcito. Es mi amor, dice. Hermelinda. Tienes que cantar de boca. Para Oscarcito, un abrazo de mi hermana Mari. Un abrazo de tu hermana Mari o un abrazo para tu hermana. ¿Qué vemos? Un like a Mari. Yo también te envío. Te envío y tiene que ser retribuido. Bueno, y un saludo que quedó por ahí. No sé si la puedes mandar. Sí, voy a mandar saludos a todo el mundo. Ya vamos a mandar porque le dije a todos los vecinos, le dije, me voy a ir en Telefuturo. ¿Y qué tal son tus vecinos? De Kim de Punta. Espectacular. Espectacular. Diosito. Una vecina chisposita por ahí. Esa con toda parte. Juliana, Juliana, no nos trajiste pelota, Juliana. ¿Cómo? Que no nos trajiste pelotas. Ah, no traje. De la capital de las pelotas del Paraguay. Que la papá ya viva en Capiata. Ah. Tiene paciente. Ah, pero si venía de Kim de. Los saludos vinieron de Kim de. Exactamente. De Kim de. Porque le avise a mi hermana y eso que voy a venir acá. A la pelota. Me dijeron. Muchos saludos para Carlito, para Oaxaca, para Natu. A todo el equipo. Gracias, Juliana. A Natu. Les digo que les gusta cuando vienen con saludos. Con plata también pueden venir si quieren. Pero por lo menos saludos. Eso es difícil. Es complicado. Pero sí pueden llevar de aquí. Ojalá. Ojalá. ¿Hoy jugaste con nosotros, Juliana? Es la primera vez que estoy viendo. Hola, mamá. Es que es tu primera vez, entonces. Sí, primera vez a los 54 años. Ah, espérate, espérate. Está bien, te está gustando, ¿verdad? Hasta el momento te gusta estar tu primera vez. Muy bien. Es, claro. Vamos bien. Siempre ves nuestro programa. Sí. Después mi novela. O sea, vos enganchás tu novela y después ya nos ves a nosotros. Claro, después que termines recién me levanto. Ah, muy bien. Sí. Así me gusta. Esa es la actitud. Me encanta. Y es una heredad Juliana, entonces. Sí. ¿Casada, Juliana? ¿Casada, con hijos? Juntada. Juntada, también. Con hijos. ¿Hace cuánto tiempo? Equipo, rejunte. 15 años, 20 años. Ya mucho. Sí, le voy a dar la cuenta. No, ¿para qué? Qué épico. Igual con ya su señora, ya tu marido. Sí, ese sí, con cinco hijos. Ah, bueno. Qué guapo. ¿A qué te dedicás, Juliana? A más de casa. Muy bien. Trabajo más difícil. Y también con cinco hijos. Con más razones. Y seis maridos, ¿verdad? Y seis maridos, ¿verdad que siempre es un hijo más? Sí. Cuando él está, así que... No te sale ni trabajo. Ay, ya, ya. Está difícil la cosa, Juliana. Está complicada la cosa. Pero bueno, le ponés agarras esa onda, amiga querida. Esa es la actitud. Claro. Va a salir algo mucho mejor después. Con esta pandemia hay que hacer pasar todo. Claro. Tenemos que sobrevivir. Claro. Es importante. Para eso estás aquí, Juliana. Para llevarte un lindo premio también a casa y poder disfrutar con tu familia. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Ahí está. Vamos, Juliana. Te sigo esperando. Queremos que llegue los 500 y luego Juliana. ¿Dónde te pico de estar los 500? No sabemos. No sabemos dónde. ¿Sabes qué pasa? Te podríamos decir, pero viste, esos cuatro que están ahí. Están las tres chicas que tienen la cara de pirebaí. No, mentira, jamás. Se ven, Paulita y Gaby. Repirébaí, pero... ¿Vos sabés que depende del ánimo? Claro. Sí, depende. Bueno, vamos a ver qué tal el ánimo de Juliana, entonces, con los tarjetones, ¿sí? ¿Quién quiere que te va a dar el conteo? Carlitos Ortellado. Carlitos Ortellado. Ahí está. Ahí fue. Vamos, Juliana. Preparate con mucha energía concentrada, decidida y enfocada para llevarse un buen premio en 3, 2, 1. ¡Vamos! Vamos, Juliana. ¡Ay, Jove, Pepe, qué fuerza, Juliana! ¡Qué fuerza, Juliana! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Juliana! ¡Vamos, Juliana, vamos! Por aquí, atención con Juliana. ¡Juana, Juliana! No, es Ana, Juliana. ¡Juliana! ¡Qué bárbaro! ¡Hola, Juliana! ¡Julele, te sigo esperando! Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana! ¿Qué se lleva, Juliana? ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Un 500, por favor! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Ojalá, Juliana! ¡Esto ayuda y salva, eh! ¡Cierto! ¡Un 1000 guaraníes en baile de supermercados! ¡Eso! Juliana, un saludo que quieras enviar. Ya te dije. ¡A todita esa gente! ¡Que nosotros le saludamos! A mi vecino de Cafiata, a mi hermana María, a mi mamá, a mis hijos y a mi marido, Castor Melgarejo. ¡Ay! ¡Ya se llega Liz! ¡Hola, Liz! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Ya mostramos dónde ya estaba Liz! ¡Se dijo, ya estaba hasta acá! ¡Acá, acá está Liz! Y yo le decía, ¡Vete, entra! ¡Ya, donde se coloca Liz! ¡Ya, solito de mi carita que suena! Es chismosa, María, soy chismosa, un poco vine hoy, ¿cómo andamos, querida? Porque me he trozado. ¿Verdad? ¿Por qué el pelo? Nada. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Bien, acá, con el trozo de patria. ¿Y el trozo de patria? Es chismosa, ¿cómo ves a ti va? Yo te veo acá con cara de felicidad, Liz. Vos sos herrita, sí o sí. Jamás en la vida. Oye, no, no, quedamos que no hayamos nada de clásico. No, 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 no. Claro. Sí, te molesta. Sí, te molesta. Claro. Viste, es mi traigo. Que carlito que sabe todo, divina todo, no se acordó. Pues yo ya supe que vos eras luqueña. ¿Cómo que luqueña? No soy luqueña. Ólimpeña. Yo dije luqueña, claro, me dijiste. Ah, no, yo escuché olimpeña. Viste que tengo mi cabeza no limpia, no bajó. Ah, perdón, no, es que te estás riendo. ¿Eso te pasa por qué no preguntás primero, mamá? Es que tampoco que pasión, como que eras divina. Es que sacó el examen, era de mamá, querida. Viste que me trozaste al entrar, por eso ya. Eso me pasó, viste, no hay que ser como... ¿Cómo querés que desfile, Friso? ¿Eh? Sí, porque le estás poniendo música de desfile. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Le estás poniendo. Vamos a decir, no le vamos a hacer desfilar por eso mismo. Por eso no, no, Friso. Ah, lo tuyo, Friso. ¿Qué te dedicas, amiga querida? Nada, en mi casa. Sí, ni nada, iba a salir, nada. ¿Y el rey, la cuantos años tenés? 22. Una criatura, una niña. Sí, una bebé. Sí, claro. Ya quisieras, Natu. Canta, de las casas. De las casas. Niño más fuerte, yo a mis 22. Hacía a tu 22, Natu. Y estaba en la... No me dolía todavía mi rodilla. ¿Verdad? A cojana. Mañana a llover. A los 22 era rubia... De ceniza, de ceniza. ¿De ceniza? A ver, esa era mi... Ay, no. ¿Y no, para qué? ¿Y no, ya? No, yo estaba aquí. ¿Y eso sí? Era rubia también, eso sí. No, rubia, rubia. Rubia, pero el sol, pero ahora ella... Rubia, Susana Jiménez. Rubia, ya, sí, ya te ven. Es un beso. Es un beso dulce. ¿Por qué es lo que dicen rubia? Es un beso dulce. ¿Verdad? Sí, esperamos compartirla. Más o menos... Esperamos, más o menos a esa edad, Nosotras llegamos a compartir pasillo de universidad. Ah, no. Compartieron pasarela. No, pasillo de universidad. Contigo también. Sí. Amigo también. Más o menos a esa época fue. Puede ser. Bueno, si no, a mí ya deberías estar soltera. 4,074. Obvio, ¿qué? ¿Qué es de tu vida? Vamos a dejar ahí, je. Ay, perdón. No, no, no tiró hasta ahora. No, esperad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se decide el amigo. O vos lo que no te decís. No, sí tengo novio. Ah. Está trabajando ahora. No se puede ver. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace más de los novios? Hace rato ya. Hace rato. Pero no viven juntos, Liz. ¿Cómo? Viven en casas separadas. Sí. Estamos... O sea, se va a marcar todavía. Se va a marcar territorio todavía. ¿Qué? ¿Cómo sobrellevaron esa? Ella se marca. Quiero saber cómo sobrellevaron esa pandemia cuando estábamos realmente todos en casa y no podíamos salir. Y difícil porque casi no nos veíamos porque nos estábamos cuidando. Claro, claro. Porque él... Yo vivo en Capiatá, ruta 1, y él vive en Capiatá, ruta 2. Vale, separados. ¿Ah, pues? Separados por las rutas. Ruta 1, ruta 1. En un mismo territorio. Bueno. ¿Cómo? 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 Y se dice así que después como que el amor se vuelve más fuerte. Más fuerte, sí. ¿Verdad? Y para que un poco hay que echaba a humo. ¡Ay, pero no! ¡Ahí está tu música! ¡Cabras, sí, también! Es que no aguanta, es porque no... La Luce y la Luy Miguel, por favor. No quiere, de verdad, no más que llora. ¿Qué está diciendo Coloca? Estoy escuchando, ¿qué pasó Coloca? Que nos quiero escuchar, Luis Miguel. No puede ver otra clase. Ahí está. Y vos, gracias Coloca. Y vos pediste. Bueno, vamos a jugar con Luis, por favor. Adelante, adelante, Luis. Vamos a jugar con la olimpita. No, no hacen hablar de fútbol, Pati. No, es que es rico. Dejamos acá ahora. Nos vamos a dejar hoy. Me da gusto hablar lo que pasó con el plazo. Felicidades. Si era otra la historia, creo que no... No, 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 igual Codo iba a estar hablando. No, no, no. Me imagino, Pati, su cara. No, pero está bien, está bien, está bien. Igual, humildad. Yo soy feliz cuando mis compañeros son felices. Sí, Pati, humildad. Está pasando el pelo. Sí, lesión del estudio. Juguemos con Luis, vamos a Luis. En tres. Espera, un rato. ¿Querés que yo cuente, Carlito, Carlcito? Porque vos sos limpieza también. Ah, bueno, sabe la fuerza. Qué semana. En tres, dos, uno, ¡vamos! A mí que el de Salud sigue participando para el Pati, por favor. Era limpieza. Creo que empuje muy a espacio. No onda. Bueno, se jugó. Sí, no fue tan fuerte, pero igual. Es fácil. Más o menos. Es que veo con esta pinta por Ñuga caminando y por Ruta 1, Ruta 2, Capiatán. Me gusta. Así que, Luis, querida, te llevas un rato. Ay, yo tengo un carro. Saludos. De City Sports. ¡Visto! Divino. Viste que me gané algo. Viste re tu onda. Bueno, mi corazón, saludito. ¿Quieres enviar? A toda mi familia. A toda tu familia, entonces. Les damos un besote enorme. Gracias por visitarnos. A mi hermana que está viendo y a mi amiga Noelia que hoy está a cumpleaños. Viva 3 de mayo. Te ibas a olvidar tu amiga Noelia. Viva 3 de mayo. 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 Saludos y viva 3 de mayo para tu amiga no. Viva 3 de mayo. Viva 3 de mayo. ¿Y si nosotros más o menos bailamos contigo? No, no hay caso. No sé, lo voy, no sé. No sabes, chicos, ya está, no sabes. Igual, dámelo a tu mano, Carlito, te iba a ponerte por lo menos ahí. Primera vez que venís, Carlos. Primera vez. ¿Qué pasó? Él entró así. El Luque. ¿Qué Luque, Pati? ¿Qué Luque? Vos tenés que venir con más alegría, mi amigo. Después de los 100 años. ¿Cómo se festejó los 100 años? Estuve trabajando yo. Ah, trabajo. Está bien. ¿Dónde trabajaste? Una constructora. ¿Una constructora? ¿Sos guapísimo, Carlos? ¿Sos guapísimo y tenés mucha fuerza también, sí o sí? Sí. ¿Sos serio o tímido? Las dos cosas. ¿Séria y tímida? O sea, que me gusta poco pica. Las dos cosas. Y encima entró él así como tipo rojo. ¿Cuál es tu función dentro de la constructora, Carlos? ¿Qué haces específicamente dentro de la constructora? Levanta paredes oficial. ¿Oficial? Qué guapo. Qué guapo. La pinta. El aquí oficial es que levanta paredes. Sí, es que levanta paredes. ¿Y el peso? ¿Qué hace el peso? Es un poco oficial. Yo trabajo en un edificio. Levantando paredes en un edificio. Qué guapo, que Dios. ¿Y qué tal en estos últimos tiempos? Mucho trabajo, Carlos, tienen ustedes. Sí. Muchas construcciones grandes. Yo creo que ese sector creo que no sintió tanto esta pandemia, ¿verdad? Sí. Esto es bueno, Carlito. ¿Tenés hijos? Sí, tengo cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Qué están viendo tus hijos? Sí, me están viendo. ¿Cómo se llaman? Se llama Liz Guadalupe, Melania Elvira, Carlos Joaquín y Matías Daniel. Me encanta poner los dos nombres todos. Qué gusto. Un beso para ellos. Que tuviste ese pendejo, Carlos. Sí, porque tú eres súper joven. 33 años. ¿Y antes ya era de año? La mayor a 10 años, cuando yo tenía 22 años. Sí, está ahí ya arrancamos con la producción de chicos, entonces, ¿eh? Lampa, ¿cómo se llama? Cinthia Guadalupe Cabrera. Cinthia Guadalupe Cabrera. No, no, él está. Lo que le dijo que le enviemos un beso a Cinthia Guadalupe Cabrera. Envíale un beso. Hácelo un... ¡Ay, eso! Impresionante. Le sacamos un beso a Carlito. ¿A él no le sacamos las dos, Carlito? Espero que él no saque algo a nosotros ahora. Acá le trae 500 mil a ese señor de rojo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, ¿qué le toca a Carlos entonces? Hacemos el comporto regresivo. ¡Vamos, Carlito! ¡Venga, Carlos! En tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Poco! Bueno, yo creo que demasiada fuerza... Yo avisé que tenía fuerza, le aviso. ¡Ay, juegue! No te... Escarriló... No te puedo. Lunes de escarrilamiento, Campi. ¡No te puedo! ¡Uno abajo! ¿Los vamos por el que está abajo o... Claro, lo vas a tener que hacer en una pared. ¿Querés el de abajo, Carlito? No, ya le digo. ¿Qué es aquel? ¿Cuál querés? Si querés el de abajo, sacamos. ¿Vean frente o no? Ok, este. Este. Por el que queda en el frente, entonces, ¿no? La fuerza impresionó. Yo avisé que tenía fuerza. Carlos, yo me preparé para correr de rato, yo no tuve tiempo. Que lo hagas sola. La pierna ortellada para no preocuparnos. No, yo hice esto rápido. Menos mal, se descarriló acá la cosa. Qué barro. Epa. Bueno, yo les contaba, compañeros, y para todo el público, hoy tenemos marcas nuevas que nos acompañan en los premios. Así que, súper, porque, no sé, Carlos, ¿puedes pasar a elegir algo para vos? ¿O para Lapa o alguno de los chicos, si querés? Para ambos los dos, porque hoy tenemos premios de Saúlito Noda. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Me están diciendo que es valer 200 mil, para Luka, 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 por ese monto. Así que, felicitaciones, Carlos. Buenísimo. Carlito, ya le enviamos besos a tu señora. ¿Algún otro saludo que quieras enviar, Carlos? Para mi hermana que me está viendo, mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermana y hermano? Giselle Montserrat y Bernardo Manuel. Me encanta lo que dice Lola. Si a vos te preguntas algo así, ¿cómo que se llama esa peli roja día y la tarde? Natalia María, decíle. Natalia María. Natalia María. Yo entiendo.